La idea que tengo con esta ponencia sobre todo es que hablemos de dinero, que hablemos un poquito de qué cuestan las cosas y por qué es importante saber lo que cuestan las cosas, sobre todo en la TI. Para ir cortando un poquito el hielo y que yo vaya bajando las revoluciones del corazón, un par de preguntas. ¿Quiénes de vosotros creéis que el dinero es lo más importante? Así me gusta. Los proveedores siempre están ahí. Bueno, de vosotros, ¿quiénes pensáis que el dinero es importante? Bastantes más. Y la última, que ya enlaza bastante con el por qué empezar a hablar de esto. ¿Quiénes creéis que el dinero cada vez está siendo más importante en la gestión de TI? ¿Menos? Bueno, la idea dentro de esta ponencia es tratar de que todos vosotros veáis que realmente sí que es importante tener en cuenta cuánto cuestan las cosas gestionar el dinero dentro de la TI. Con todo el cambio que está existiendo ahora mismo de la era cloud mobile, todo lo que tiene que ver con mover cargas de un sitio a otro, todo lo que tiene que ver con la movilidad, está claro que cada vez la conversación sobre lo que cuestan las cosas, sobre el precio que le ponemos a las cosas, está bajando un poquito. Está bajando a nivel de, por ejemplo, en una aseguradora española, teniendo una conversación con el responsable de virtualización, el de servidores, con el responsable cloud. Estábamos hablando de si queremos ir a un modelo de gestión del precio de los servicios de TI o si es mejor decirle lo que es el coste al negocio sin tener que cobrarle o no cobrarle nada, sin tener un control de si estamos o no gastando dinero o ganando dinero con nuestros servicios de TI. No os quiero decir eso, cómo va subiendo dentro de la compañía. Lo primero que voy a intentar es plasmar un poco lo que es el problema, cómo veo este problema dentro de la TI para luego pasar a ver un poco qué soluciones o cómo nosotros creemos que las empresas pueden empezar en este camino o si ya han empezado, cómo pueden ir mejorando dentro de este camino. Y la mejor forma y la razón por la que estoy aquí es porque desde hace un tiempo, compatibilizo mi trabajo en VMware. Soy accionista mayoritario de una de las empresas a mi modo más importantes de este país, en el que yo el cargo que ostento está a nivel medio, cerca de CTO, cerca de CFO. Y por supuesto, siendo mayoritario me hubiera gustado ser de CTO, pero no hubo suerte, el CTO está ocupado. No creo que vaya nunca a alcanzar esa posición, entonces tengo que mantenerme en la que estoy y tratar de negociar de la mejor manera posible. Pero bueno, me hace mucha ilusión ser el CTO de mi casa. Al final dices, bueno, siendo el CTO de tu casa tienes toda la posibilidad de decidir tú qué cosas vas a hacer con la tecnología, a dónde quieres moverte, pero no es así. Ya lo decía Woody Allen, si en mi casa mando yo, pero es mi mujer la que toma las decisiones. Lo mismo no pasa en la TI. No suele ser nunca el CIO o el CTO el que al final toma una decisión de tecnología. El que toma la decisión de tecnología es el negocio, es el CEO, apoyado con el director financiero, el que al final va a decir si un proyecto sale o no sale adelante. Y si no tenemos una buena relación, si no tenemos una buena interlocución con ellos, si no hablamos realmente el idioma que ellos quieren escuchar, va a ser muy difícil que consigamos nada. Al final acabamos siempre en una relación de pleitesía, de ir mendigando, de ir llorando por esas miguitas de pan que llamamos presupuesto. Quiero hacer un proyecto nuevo, esto va a ayudar mucho a la compañía, ya, pero es que te has acabado el presupuesto. Ya, pero que no, que te has acabado el presupuesto. Y en cambio viene el de marketing con una campaña loca y plas, todo el presupuesto. Y dices, ostras, pero si lo mío va a ayudar también a la compañía. O sea, ¿cómo podemos hacer para que todo eso tenga valor? ¿Cómo podemos hacer para impactar en el negocio? Siendo CTO, una de las primeras cosas que dije es, bueno, vamos a llevar una contabilidad. Al final hay muchos costes, dentro de mi casa se da muchos servicios. Servicio de comidas, servicio que utilizamos bastante, en el cual hay una serie de costes directos, la compra que hacemos, pero unos costes indirectos, la luz. Hay que tener en cuenta que la luz está repartida entre varios servicios que son core, como el de comida. Pero también la luz está en otros servicios que no son tan core, como por ejemplo el visionado de partidos de fútbol, el cual es absolutamente prescindible. Con lo cual es importante saber qué parte de cada coste se va a cada sitio para poder tener en cuenta qué servicios vamos a seguir patrocinando y qué servicios se van a quedar atrás. Empecé con un Excel. Es muy sencillo. Te colocas ahí los costes, lo que te llevas en la compra y demás. Con mi novia es una pareja muy moderna. Cada uno tenemos nuestra cuenta corriente en bancos diferentes. A la ponte a integrar todo eso, la información viene de un lado por acá, nunca tengo reporte a tiempo. Luego al final no llegamos y no podemos analizar bien los datos. Me pasé a un Access. La locura. Hacerlo yo en mi casa. O sea, ponerme a desarrollar yo para poder sacar los informes. Me fui a una de mercado que dije, esto yo creo que va a ser lo que más me va a ayudar. Va evolucionando con las diferentes ofertas que hay ahora mismo para contratar. Y al final nunca sabes cuándo tu CEO te va a preguntar si hay dinero o no para irse de vacaciones. Entonces tienes que estar la información online, que todos conozcamos, una información clara y transparente. Y que sí puede ser que esté lo más integrada y que no me cueste a mí tiempo en algo que no es lo que me pide el CEO que haga. Es peor cuando hablamos de nuevos servicios. Es peor cuando vas al CEO y le dices, quiero hacer esto. Se me ocurrió así, una locura. Digo, bueno, como está de moda todo esto de la red definida por software y demás, todos mis amigos ya tienen fibra, ¿no? Bueno, pues dije, voy a decírselo a mi CEO. Vamos a mejorar toda la infraestructura, todo el backbone de red. Tengo contratado mi servicio de internet con uno de los patrocinadores del congreso, pues lógicamente vi la oferta que había y se lo presenté a mi CEO. Mal idea, ¿no? 24 euros, 60 euros, esto no va a cuadrar jamás. Es imposible que fuera a conseguir yo presupuesto. Ya le puedo decir que va a ir muchísimo más rápido. Internet. Le da igual a mi CEO, internet. No es algo que perciba como que le puede servir en los servicios que ella recibe. Entonces, aquí un consejo cuando vayáis a mueblar la habitación de invitados. Oye, importantísimo, como si fuera así para vosotros, ¿eh? De verdad, que luego hay veces que las noches se hacen duras. De una de estas, pues dije, esto hay que mejorarlo. Vamos a hacer un business case. Vamos a intentar venderle esto al negocio con algo que realmente vean que les es valioso. Lo primero que me dediqué fue a ver los costes reales del servicio que teníamos de internet. La cuota de línea. Es clave. No puedes tenerlo sin cuenta de línea. Pero además está todo el tema de los dispositivos móviles, pues todo lo que tiene que ver con los costes. En un principio no los había tenido en cuenta, pero que también son parte. Y también vamos a ver hacia dónde vamos a ir, pues cuáles son las ventajas que me da este nuevo servicio que yo quiero poner que pueda servir hacia el negocio. Y uno de ellos, pues tenemos ahí el de televisión. Uno de los servicios core que proveo al CEO son películas pastelosas a mediodía. Es clave. Ese servicio no puede fallar. O sea, 24 por 7 tiene que estar ahí. Entonces, ostras, lo incluye. Lo vamos a mejorar. Va a ir más rápido. Y todo lo que es películas, hay dos versiones, también películas pastelosas on demand, desde la nube, que no se corte. O sea, tiene que ser excluido. O sea, hay cortes, la experiencia del usuario no es igual. Con lo cual, con todo este business case ya los costes se iban cuadrando, pues analizamos un poquito el ROI y al final, pues tengo fibra en casa. Pero para llegar a este punto tienes que poder haber analizado esto y poder tener herramientas que te puedan llevar a darle esos resultados al negocio, que entienda el porqué. Entonces, volviendo al principio, es posible que pensemos que la innovación se va controlando aquí. Estamos en Silicon Valley, donde están Facebook, Apple, VMware, todas las empresas más innovadoras del mercado. Yo creo que se gestiona más, se controla más desde el parquet. Al final, las acciones te van a marcar qué es lo que realmente es innovación, qué es lo que no es innovación. Se van a morir empresas. Otras van a salir al mercado con unos precios de unas acciones que son increíbles. Por tanto, la gestión financiera es la que nos va a permitir defender la TI. Y luego, ¿cómo nosotros queremos decir que somos la innovación de la empresa? Como aquí nuestros compañeros, Pachi es el que está delante, y Arnau y su amigo están atrás empujando este carro. Que dicen, no, nuestros neumáticos, último modelo. Esto es lo más novedoso que estamos dando al negocio. Somos la innovación. En un carro tirado, son ruedas cuadradas. ¿Estamos seguros que el modelo de gestión que tenemos actualmente es el que nos va a llevar a dar esa gestión de TI como espera el negocio? ¿Vamos a poder ser parte del negocio? ¿Vamos a influenciar realmente? Yo creo que no. Yo creo que, además, lo estáis viendo en muchas de las ponencias, la TI se tiene que hacer más ágil. Todo lo que tiene que ver con los procesos tiene que ser más ágil. Todo es más rápido. Con lo cual, si queremos influenciar el negocio, tenemos que ser parte del negocio. Y para serlo, tenemos que gestionar la TI como un negocio. ¿Qué es gestionar la TI como un negocio? Gestionar la TI como un negocio es hacer las cosas como hacen ellos. O tratar, por lo menos, de acercarlo. Pues, te paras en uno de los negocios, pues, la creación de alimentos. Como en este caso, pues, tenemos leche, cacao, avellanas y azúcar. Es fácil saber lo que se va a obtener, que es la nocilla. Desde el punto de vista del mercado, desde el punto de vista del negocio, ellos saben lo que les cuesta la materia prima, saben cuánto cuesta la transformación y le ponen un precio al producto. Ese precio al producto se puede basar en los costes que tienen, pero también se puede basar en cuánto le está costando a otras personas del mercado. Hacer un benchmarking. Pero, claro, para hacer el benchmarking primero tienes que saber lo que te cuesta a ti. Para luego poder ponerle un precio que sea competitivo y un precio que realmente sea atractivo para el negocio. Si nos vamos al lado de la TI, la primera diferencia es que nosotros no entregamos productos. No entregamos un bote lleno de nocilla, que te come la nocilla y tienes un vaso más en la vajilla. No, nosotros damos servicios. Los servicios es algo etéreo, algo que normalmente depende de una aplicación, que ha tenido que haber un proyecto detrás, que han hecho personas, que lo estamos alojando en un CPD, en una cloud, que necesita de hardware, necesita de software, necesita de un edificio, la gente que mantiene los contratos de outsourcing, la bendita red que está siempre y hay que repartirla entre todos los que estén por encima. Y no olvidemos, esto es un servicio, un servicio tiene SLAs. Si un servicio tiene SLAs, significa que eso nos va a variar el coste que va a tener ese servicio. Por tanto, nosotros sí que tenemos que tener en cuenta ese SLAs, ese acuerdo que tenemos con los clientes. Al final es bastante fácil, siempre que tengas acceso al departamento de contabilidad, sean majos y te dejen la información, que no siempre están de acuerdo con ello, de lo que cuestan las cosas, de las facturas, de ganarlas y tenerlas. Pero todo ese proceso de transformación que hay en medio, no estamos acostumbrados de la TI. No es algo que hagamos normalmente, estamos acostumbrados a ser un departamento de costes, nuestro presupuesto y sin más. Por tanto, esa transformación es algo más compleja dentro de la TI. Aparte de que os estoy contando yo y digáis por qué este volado me está contando estas cosas, realmente está en mercado, realmente en esta encuesta de penteo, reducción de costes es la tercera prioridad que tenemos. Pero es que la mejora de posicionamiento del departamento TIC, que lógicamente la transparencia de costes, la transparencia de los acuerdos de nivel de servicio, sin duda nos va a ayudar a tener esa mejora de posicionamiento, nos va a ayudar a mejorar el gobierno y nos va a mejorar la gestión que tenemos de proveedores, pues sabremos cuánto nos está costando cada proveedor y qué nivel de servicio nos está dando, es algo que está fuera. Encuestas, que también realizamos desde los fabricantes, en las que los CEOs piensan que la TI coloca sus costes como les da la gana, sin tener en cuenta ningún tipo de criterio de negocio, o que la TI es cara, siempre. Renovación de presupuestos, la TI es cara, hay que reducir. No hay nunca un no, no es que la TI me aporta valor, suele ser más que la TI es cara. En los proyectos de cloud, estamos diciendo que el cloud ya no es que sea tendencia, sino que es una realidad en la que estamos ahora, la primera discusión que hay es gestión de costes. Es que el negocio quiere pago por uso, es que tiene pago por uso en las cloud de fuera, es que el correo de Google es pago por uso, es que todo es pago por uso. Si nosotros queremos hacer algo y lo queremos llamar la cloud privada de la empresa patatín, pues tenemos que tener una serie de conceptos que el negocio puede entender. Y al final, el 75% no ve el valor real del dinero que está invirtiendo en el negocio. Una serie de conversaciones para tratar de finalizar esta exposición de lo que es el problema que te puedes encontrar, pues las unidades de negocio, el negocio quiere saber cuánto cuestan sus servicios, cuando para ellos es muy sencillo irse a internet, buscar cuánto cuesta una cuenta de correo en Google, te salen 6 dólares, le preguntas al CIO y el CIO te dice, no tengo ni idea, deja que lo mire. Dos meses después, lo sigo mirando. Necesitamos tener una transparencia, necesitamos tener algo que nos permita responder rápidamente a cuánto cuesta, cuánto no, si somos más caros o si somos más baratos. Y luego también mantener todo lo que son los acuerdos de nivel servicio con el negocio. A CIO le suelen pedir que reduzca los costes. ¿Cómo reduzco los costes? Pues no sé, racionalizamos aplicaciones. Para racionalizarlas tendría que saber cuánto me cuestan. Porque a lo mejor una de las aplicaciones está utilizando un servidor muy antiguo, un almacenamiento demasiado caro para el servicio que está dando, pero si no tenemos identificado lo que hay detrás, es imposible que podamos hacer esa reducción. Gestionar la demanda. No sé, yo creo que la mayoría de los que estáis aquí seguro que habéis hecho algún curso de ITIL, os habrán presentado la gestión de la demanda como, ah, pues lo de la factura eléctrica, esto, que, pues la factura nocturna, pues luego los acumuladores, pues tú gestionabas la demanda de los usuarios para que los usuarios, en vez de coger la electricidad por el día, la consumieran por la noche. Ahora, muy bien, ¿y cómo lo hago esto en la TI? ¿Cómo gestiono yo esta demanda? Pues tienes una política de costes y puedes cambiar la forma en la que tú estás repartiendo esos costes y repartir el correo en vez de por usuarios repartirlo por el tamaño, ya se encargarán los propios responsables del negocio de bajar ese tamaño y a ti te permitirá reducir los costes de almacenamiento al año siguiente. O justificar los costes. ¿Cómo haces un business case dentro de la TI si no conoces tú los costes o si no tienes algo que te ayude a moverte en ese business case? Y si existe el CFO de IT, este señor, señora, tiene un problema más gordo aún. ¿Cómo justifica año a año que la TI tiene que seguir existiendo, que no tiene que estar ausorceada, que no tiene que ser todo cloud computing, que no todo tiene que ser aplicaciones as a service? De alguna manera tiene que poder justificar el ROI y tiene que poder mantener a raya a todos los proveedores. Y si seguimos bajando en niveles, lo que os comentaba al principio, de hablar con los equipos que están manteniendo los servidores, pues el tema de las máquinas virtuales gratis o el tema de que eres más caro que Amazon, está a la orden del día. Vamos hacia la solución. La solución es tener una gestión de TI como el negocio, de tener una gestión financiera de TI. Esta diapositiva no la sabemos todos, ¿vale? O sea, las tres P's, People, Process en Prada, que es algo que es necesario para poder tener cualquier proceso en marcha en una compañía. Tienes que gestionar el cambio, tienes que ayudar a que a esas personas que has cambiado les sea más fácil seguir el camino que les has marcado y tienes que ponerles herramientas para que no tengan que tener un sobresfuerzo para realizar ese nuevo proceso que has incluido. Si vamos con las personas, no voy a entrar mucho al detalle de todo lo que hay detrás de las personas, porque hace escasos meses un compañero también en una sesión del ISMF comentó mucho sobre las personas, pero lo primero es que son roles diferentes, que son lenguajes diferentes. Tenemos al CFO, que es una persona que no le gusta mucho la TI. La TI pone los datos, la gente toca esos datos, no sabemos si los datos son los reales, no son reales, están acostumbrados a lo tangible. La TI es intangible. La TI son servicios, ya hemos hablado antes, es lo que da valor al negocio. Los servicios tú no los tocas, no los mueves de un sitio a otro. De hecho, el nombre de amortizar es diferente, de repartir anualmente. No es igual, no se trata igual los servicios y ellos no lo ven igual. Y luego, tenemos que hacer entender que esos servicios sí que están aportando a negocios, sí que están aportando a lo que le está pidiendo a él el CEO, que es minimizar los costes para maximizar el beneficio que tiene ese negocio particular. En lo que estamos hablando del proceso, proceso de gestión financiera, si estamos hablando de que el servicio es lo que da valor, no podemos seguir repartiendo los costes por actividades. Hay que evolucionar. ¿Nosotros al negocio le damos valor con las actividades? No, se lo damos con los servicios. Entonces, tratemos de movernos de un activity-based costing, una BC, tratemos de buscar algo que sea más service costing process, algo que nos permita decir claramente el TCO de uno de nuestros servicios y cuánto le cuesta consumirlo y cuánto le costaría retirarlo. Vamos a hablar en términos de los que nosotros estamos dando valor. Y, por supuesto, cualquier proyecto que queráis hacer la compañía de gestión financiera, que estén dentro de los financieros, que participen. Es un stakeholder más y puede ser lo más importante dentro de un proceso de este estilo. Si la TI quiere hacer un modelo de gestión financiera y no cuenta con los responsables financieros, va a ser un desastre, no va a seguir adelante. Por tanto, la primera parte del proceso de gestión financiera, que es definir el modelo de costes, es definir cómo se van a hacer los repartos entre los diferentes servicios y cómo vamos a documentar estos costes, es algo que hay que hacer en conjunto con los responsables financieros, pintar algún tipo de modelo de costes que sea fácil de seguir, que sea comprensible tanto por los responsables financieros como los responsables de servicios, tener definido un catálogo de servicios o definirlo como parte de esta gestión en la que tengas todos los detalles de ese servicio y, a partir de ahí, tienes que empezar a crear paquetes, que es lo que está acostumbrado a ver el negocio, empaquetar las diferentes soluciones con un coste o con un precio. Ver los tipos de coste que tienes, esos tipos de coste que tienes dentro de la TI, ver cómo se mapean con los costes que se traen en la herramienta de gestión, pues el RP, ya sea SAP, Navision, Oracle y Business, al final son cómo la contabilidad de tu empresa es, cómo se tiene que trasladar a la contabilidad de TI. Entonces, cómo repartes, cómo creas esos costes y darle un par de vueltas siempre. Y a partir de ahí hay que empezar a aplicar los costes, las reglas, hay que calcular lo que te está costando el servicio y hay que reportarlo a cada una de las unidades de negocio y, al final, siempre acordado con cada una de las unidades de negocio. Hay que intentar buscar métricas que entienda el negocio por lo que le vas a cobrar. Mejor el correo es algo muy sencillo por cuenta de correo, pero a lo mejor a Internet no le puedes cobrar por mega o un servidor por ciclo de CPU no entiende ese concepto de negocio. Con lo cual, hay que hablar con ellos y ver qué métrica quieren reportar. Y si está disponible para nosotros, incluirla. Y, finalmente, hacer ese showback, hacer ese shareback, mensualmente, semestralmente, eso es dependiendo de cómo vaya la compañía. Si nos quedamos con una serie de ideas de todo ese proceso que he pintado antes, lo más importante es quedarnos con la idea de tener un modelo de costes, una estrategia de colocar esos costes, clasificación y una serie de asunciones que nos permitan trabajar con ellos. Hablando de conceptos muy sencillos, vamos a tratar de hablar un poquito de colocar los costes, de cómo deberíamos pensar esa forma de colocar los costes. Lo primero, los tipos de costes muy sencillos, costes directos, los que van directamente a un servicio porque completamente son consumidos por ese servicio, o los indirectos, que están compartidos. Es importante porque se reparten diferentes. De un coste directo va directo al servicio que está prestando. En el caso de mi empresa, si tienes el coste de la comida, de la fruta, va directamente al servicio de alimentación. Coste directo. La luz eléctrica no la puedo repartir igual. Tengo que buscar una métrica que pueda ser medible y que yo pueda repartir entre todos los servicios que tengo. Diferentes estrategias que hay de reparto. Una vez que hemos visto que los costes indirectos no son fáciles de repartir, ¿cómo los puedo repartir? Los puedo repartir por porcentajes. Al final, reparten más o menos un porcentaje que tú entiendes que hay de uso. De manera equitativa. A lo mejor es una empresa por el número de personas que haya en un determinado departamento. A lo mejor no es el uso real que le están dando a ese servicio, pero es una medida que te vale por el tamaño que está teniendo ese área. Por pesos. Es decir, si este área tiene tal facturación o tiene tal otra facturación, pues tratas de ponerle un peso a cada uno de ellos para luego repartirlo. O tratas de buscar datos en los que se apoyen. Si estamos hablando de una empresa aseguradora, pues a lo mejor nos interesa repartir por pólizas. Pues a la gente de coche, a la gente de familia, a la gente de vida, ¿cuántas pólizas hacen? Y dependiendo del número de pólizas, te reparto los costes de la aplicación infinita que tengo puesta en el mainframe para gestionar las pólizas. Es una manera de hacerlo. Ellos lo van a entender perfectamente por pólizas. Entonces, hay uno adicional que es porque le da la gana al negocio, que también es interesante tenerlo en cuenta. Mira, es que si me repartes a esta línea de negocio, me la hundes, con lo cual no me lo repartes aquí, sino repártemela en este otro lado, que me va a venir mejor. Entonces, si es posible, ahora cuando vayamos a la parte de la herramienta, que la herramienta te permita la flexibilidad de cambiar ese tipo de modelo de costes y que te permita cambiar los repartos, pues te va a solventar mucho en el trabajo. Un ejemplo, las redes. ¿Cómo podemos repartir las redes? Pues en un ejemplo en el que hemos estado trabajando hace poco, en el Berkeley, la idea que tenían ellos inicialmente era repartir lo que es el ancho de banda que tenían, toda la conectividad, por el ancho de banda consumido. Pero claro, cuando nos pusimos a implementarlo, cuando nos pusimos a ver dónde están los datos para eso, no había forma. Era más caro montar algo que monitorizara la red y sacara los datos que lo que íbamos a tardar nosotros en hacerle el modelo de costes. Entonces, estuvimos trabajando con ellos hasta que descubrimos que uno de sus principales proveedores, en ese caso era Fujitsu, el que le llevaba la parte de Asurcing, tenía la posibilidad de darnos los puertos. Pues a partir de los puertos que tenían ellos configurados para la parte de servidores, pues fuimos capaces de repartir los costes del servicio basándonos en los puertos que estaban utilizando cada uno de los servidores, que a su vez dependían de los servicios. Para los clientes se puede hacer por, digamos, la conectividad que necesitan los clientes, pues por puerto, puede ser la telefonía por cada una de las personas que estén utilizando. Y luego hay que repartir cosas como circuitos, pues a lo mejor ahí sí es más fácil que el proveedor te pueda dar una medida de qué se está utilizando y en qué no, o por cada una de las conexiones que se puedan hacer. En el caso de una VPN, tú puedes controlar el número de conexiones que hay. Siempre que tengamos la información, seremos capaces de implementarla en el modelo de costes. El modelo de costes, al final, lo que es es trasladar los costes que nos vienen de la herramienta de RP, de compras, de facturas, a los servicios, o sea, las unidades de negocio que nos pagan esos servicios que consumen. Si no ponemos nada entre los costes y las unidades de negocio, estamos haciendo ABC. Nosotros conocemos nuestra estructura de departamentos, nosotros sabemos que hacemos desarrollo y que desarrollo en Java es tanto y le podemos cobrar por actividad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues poner por medio servicios. Servicios técnicos que podamos entender nosotros para entender nuestros costes y servicios de negocio para que el negocio entienda lo que le cuestan las cosas y siempre con métricas que puedan entender por personas, por usuarios, hemos hablado por transacciones bancarias, por lo que el negocio pueda entender ese reparto. Del último informe de Gartner de cómo elegir una herramienta de gestión financiera, te dice unas características que tiene que cumplir una herramienta de gestión financiera y el Excel, ya os digo, que no lo cumple. SAP tampoco. Oracle tampoco. Para que sea una herramienta de gestión financiera, lo primero es que tiene que ser de TI y normalmente esas herramientas son de negocio. Te tiene que permitir integrarte con las herramientas de gestión de TI, te tiene que permitir una serie de modelados, de budgeting, de forecasting, que tiene que tener la flexibilidad que tiene la TI. Por tanto, si no cumple todas estas características, es algo que no nos va a solventar todo el problema. ¿Qué es lo que tiene que tener? Pues lo que estamos hablando, un modelo de costes, una herramienta que te permita apoyar a ese proceso de gestión financiera, tiene que tener un modelo de costes que sea flexible, tiene que permitirte coger métricas de cualquier tipo, de cualquier sitio y reportar en las métricas que quiera el negocio, tiene que poder evolucionar a gestión de ANS. Al final, parte del coste, si tienes un outsourcing, puede venirte por, o puedes aliviarlo con penalizaciones, puedes tener diferentes modelos de precio dependiendo de lo que le estés ofreciendo al cliente. Y también, muy importante, si es posible, que se integre con toda la parte de infraestructura posible. Si es posible, si es posible que se integre con todo lo que tienes en la parte de virtualización, mejor. Que lo puedes integrar con las herramientas donde tienes una CMDB, mejor. Cualquier herramienta que resida la infraestructura o que tenemos información de la infraestructura. Y tiene que permitirte hacer benchmarking. Hemos hablado que nosotros podemos poner una política de precios o de costes basado en lo que nos cuesta, o también podemos hacerlo basado en lo que le cuesta al resto. Y tratar de saber si estamos dentro o fuera de mercado. Saber cuál de nuestros servicios, pues a lo mejor el servicio de File System, el nuestro es muy barato con respecto al mercado, pero a lo mejor el de telefonía es caro. Tendríamos que tener un vistazo por qué es caro para nosotros el servicio de telefonía. Del mismo informe, Gartner nos dice que la mayor parte de las empresas están utilizando ahora mismo herramientas hechas por ellos mismos. O Excel, que al final la mayoría de las que están hechas por ellos mismos son Excel. Y si no, un RP que al final lo que tienen que hacer es descargarse la información del RP y tener que manejarla y tener que digerirla en herramientas tipo Excel. Vamos a ver. Esto es también, estamos hablando de madurez. Una vez que tenemos una herramienta, nosotros podemos identificar cuáles son las fuentes de datos que nos faltan y podemos hacer un ciclo de evolución para ir madurando dentro de cómo hacemos la gestión financiera. Poder ver qué información no tenemos, qué información planeamos tener en un año, qué información la tenemos que obviar, tenemos que buscar otro tipo de métricas para que nos lleven a un estado de madurez en el que podamos vernos reflejados y en el que podamos seguir avanzando y encontrar formas de avanzar y ver qué beneficios nos da cada uno de ellos. Este es el que normalmente utilizamos en nuestros proyectos desde reaccionario hasta líder, diferentes dentro de personas, procesos y datos, diferentes estados en los que se encuentra una compañía, muy similar al que propone Gartner en el que veis que la gestión de ANS, la gestión de SLA, es parte de esta evolución de la gestión financiera y donde veis donde se encuentra la mayor parte de las compañías actualmente, estamos hablando de un 2,29 de 5. Y estas son cosas que te permiten madurar, cuando tú vas madurando dentro de una gestión financiera lo que te llega a permitir es a gestionar la demanda, a influenciar en el usuario, un poquito más abajo cuando estás empezando pues el poder tener un chargeback, un showback, el poder llegar a tener una factura de TI. Una cosa que podéis hacer para que vayáis empezando con la gestión financiera es haceros un assessment de gestión financiera, buscar dónde estáis, qué valor os aporta dónde estáis y qué valor os aportaría seguir avanzando. Y ya para terminar no vale solo con que nos lo creamos nosotros en la TI, tenemos que ir al negocio y que se crea que una gestión financiera les va a ayudar. ¿Cómo lo hacemos? Pues también con sus reglas vamos a buscar el ROI, vamos a intentar explicarle cuál es el ROI de tener una gestión financiera dentro de la TI. Si hacemos un ROI directamente de beneficios costes no va a salir. Lo mismo que intentar hacer lo mismo con la visión de negocio de la TI. La TI no genera ingresos directos de no ser que seas una telco porque sí que la TI puede tener ingresos directos si no, no tiene ingresos directos es todo indirecto. ¿Qué manera es la que nosotros utilizamos? Pues lo que llamamos Modify ROI de manera que separando en estos puntos separando en lo que te ahorras en gestión financiera lo que te vas a ahorrar en infraestructura en aplicaciones y en contratos eres capaz de que todos esos beneficios indirectos los puedas atribuir a uno de los beneficios a uno de los de las funcionalidades que quieres implementar y a uno de los costes que vas a tener por hacer esa inversión de tal manera que haciéndolo de esta manera si eres capaz de tener un ROI y de poder demostrar cuánto eso cuesta para la gestión financiera cuando cuesta cuando eso ayuda al negocio vale por último última diapositiva como nosotros tenemos que ir mostrando el valor al negocio muchos de los que veis aquí casi todos de los que expone por ejemplo Gartner que es básico que la TI gestione para demostrar el valor que tiene son todos teniendo en cuenta costes cuánto es el coste de la TI comparado con el porcentaje de negocio el coste por empleado o temas como disponibilidad del servicio cómo lo estás haciendo frente al coste y frente al budget que tienes si no tienes todos esos conceptos interiorizados es muy difícil que puedas hablar de ello y esto es todo lo que quería contaros dejaros estos cuatro puntos por si queréis empezar con una gestión financiera o si queréis mejorar la gestión financiera que estáis actualmente haciendo en vuestra empresa echarle un vistazo al service costing process para la gestión de la TI como negocio podéis intentar buscar algo pues internet para buscar un asentment de tu gestión financiera podéis buscar cómo articular ese ROI para poder vendérselo al negocio yo recomiendo el de Modify Roy o podéis buscar este informe de Gartner que ha sido publicado hace como dos semanas tres semanas probablemente en alguno de los fabricantes lo podréis encontrar gratis que es una guía de cómo buscar estas herramientas de gestión financiera yo creo que con esto son cosas que os van a permitir empezar o ir mejorando en vuestra gestión lo que es es que es